Se abrazan fuertemente para mitigar el dolor que sienten por la desaparición de su pequeño niño de tan solo 10 años. Abel Escudero Tambraico es el padrastro del pequeño Kirk Andy Lara Pereda, el cual desapareció misteriosamente la tarde del pasado viernes 13 de septiembre, cuando iba a cumplir un mandato que le encomendó. El niño llevaba un USB y un celular. Le mandé yo al centro para que me haga una impresión. Lo mandé con un USB. Él acostumbra siempre a ir, nunca ha tenido problemas en llegar a la casa. Él sabe llamar por el celular, se ubica en las calles y todo. Yo sabía que él tenía que estar en casa a cita y media. Entonces, como no venía, me empecé a preocupar y llamé al celular, el cual desde esa hora estuvo apagado. Bastante acongojado, el hombre de 35 años reconoció que fue una imprudencia haber enviado solo al pequeño que cursa el quinto año de primaria en un colegio de comas, desde su casa en Pro hasta el centro de Lima, para que realice las impresiones. Un poco que no me di las consecuencias, de repente, de tantos peligros que corren ahora, una vez que pasa la desgracia y es un poco difícil, muy tarde, ¿no? Entonces, este, tengo mucha responsabilidad en eso. Desde el día de la desaparición que se habría producido en los alrededores del centro comercial Compu Plaza, en el centro de Lima, ambos han recibido llamadas de un número sospechoso. Sin embargo, no han podido establecer comunicación. Me escucharon la voz, yo dije, ¿aló? ¿Quién habla? Tres segundos y se apagó. Dije, de repente, ¿es qué? De repente una llamada de un teléfono público o algo. Yo llamé de mi celular y el celular hasta ahorita está que timbra, timbra, pero no contesta. Quien no pudo aguantar las lágrimas fue su madre, la cual aseguró que se trataría de un secuestro y pidió que le devuelvan a Kirk, su hijo mayor. Su esposo es diseñador gráfico y ella ama de casa, por lo cual no cuentan aparentemente con dinero. Presiento también que alguien tiene a mi hijo, que tiene allí, porque si hubiera pasado algo, no hubieran apagado el celular ahora, ya está timbrando y yo sé que alguien lo ha prendido y ahora otra vez lo han apagado. Por favor, yo lo hago, por favor, yo le suplico, yo lo ruego a esa persona, por favor, que me devuelva a mi hijo, que no lo haga daño, por favor, pon en mi lugar si eres madre y estoy sufriendo mucho. Efectivos de la Comisaría de los Olivos vienen investigando el caso, mientras que personal del Ministerio de la Mujer también se encuentran brindándole apoyo a los padres. Efectivos de la Comisaría de los Olivos